Bilbo Bolsón, te presento al líder de nuestra compañía. Thorin, escudo cerroble. Así que... Este es el Hobbit. Decidme, señor Bolsón, ¿habéis combatido mucho? ¿Cómo decís? Hacha o espada, ¿qué arma preferís? No se me da mal el juego de las castañas, a decirme nada. Pero no veo que... relevancia tiene eso. Lo imaginaba. Pero... más parece un tendero que un saqueador.